Ya pásame un pañón, ya pásame un pañón, ya pásame un pañado, yo ya me quiero Soy una salvinita, me lo quiero para convirtir Con mucho que te quiero, aquí no te conviví Con mucho que te quiero, aquí no te voy a vivir Mucho que te quiero, sin ti no podido Buscando algo a un tema que pierdo, a quien encontré A quien encontré, a quien le acompañó Y me duró, porque los reales me acabó de perder Mucho que te quiero, con un poco de rapo de ti Mucho que te quiero, sin ti no podido A quien encontré, a quien encontré, a quien encontré Mucho que te quiero, sin ti no podido